¿Te tomaste la pastilla? Sí, ya la tomé. ¿Cómo estás? ¿Te duele mucho? La verdad que sí, tu amante me dio bastante. No, pará, no le pongas títulos porque nunca fue nada de examina. ¿Te la curtiste o no te la curtiste? ¿Qué pasa? ¿Querés pelear? Entonces fue tu amante. Bueno, pará, relajate un poco, te tratas con medicamentos, yo estoy con el tema de la pelea de Ringo, estás la loca esta de mierda que me jode, que me rompe la pelota. Bueno, yo estoy con la loca de mierda, estoy con dolor en el brazo y encima soy la cornuda, así que no tenés nada para decirme, bancátela. ¿Escuché mal o dijiste cornuda? Mea palabra. Ya se saca, paloma. Andate ya de acá, sacala ya de acá. ¿Por qué? Sacala. Perdón, yo vine a entrenar, yo soy socia del club y vine... No sos socia un carajo, así que andate, no sos más socia, andate, de verdad, estás mal de la cabeza. En el brazo, ¿qué te pasó en el brazo? Sos una cínica de mierda rajada acá, es mi casa, está, andate. No, no, chicos, quiero entrenar, soy socia, quiero... No voy a entrenar, no voy a entrenar, no vas a entrenar conmigo, vos no vas a entrenar conmigo. No vamos a entrenar, no va a haber entrenamiento. Bueno, a ver, tengo algo interesante, entonces que podemos... Ahí tienes interés, André, tomate la paloma, dale. ¿Qué haces? No sé. ¿Qué es eso? Dame el control. No, no te acuerdas, soltame, soltame, ojo lo que vas a hacer, soltame. Dame. Dejala, 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 dejala a tu novia que vea. Dejala a la mierda de mierda. María, yo soy la loca de mierda. ¡Sos una loca de mierda! ¡María! Dejala ahí. ¡María! ¡Dijala ahí! ¡Cállala!